Hola, aquí Micaela. Hoy tengo una sorpresa para ustedes antes de empezar las tarjetas de San Valentín. Vamos a hacer una tarjeta usando este set de sellos de Launfawn y como tengo el set repetido lo voy a sortear. Así que visita mi blog haciendo clic en el link que aparece en pantalla para completar los pasos del sorteo y participar. Ahora vamos a hacer dos tarjetas de cumpleaños pintando con tintas mini Distress. Primero, ubicamos en mi prensa para estampar de Fiskars la frase que los cumpla feliz. La alineamos en cuatro renglones y tratamos que queden bien alineadas las letras entre sí y que todas tengan la misma separación. Podemos usar un papel cualquiera para ir probando. Ahora agarramos un papel para acuarelas de Distress que ya viene precortado en la medida de 4 pulgadas y 1 cuarto por 5 pulgadas y media, que es la medida estándar de una tarjeta. Elegimos su cara menos rugosa, la más suave y estampamos la frase con VersaMark Ink en el centro del papel. Ahora le tiramos por encima el polvo para grabados dorado de Hero Arts y como no le pasé la almohadilla antiestática, se adhirió polvo alrededor de la frase que lo voy a retirar con un pincel. Derretimos con la pistola de calor y ahora adherimos el panel a mi tablero que uso para pintar con acuarelas. Lo adhiero con cinta para enmascarar que previamente me la pego sobre la piel para quitarle aún más pegamento y que no dañe luego el papel cuando la retiro. Ahora desarmo la frase principal de la prensa y formo una línea de letras aleatorias. O sea, no quiero que se forme ninguna palabra. Y la vamos a estampar también con VersaMark Ink alineadas con la frase principal, pero con polvo wow transparente. Cambio varias veces la línea de las letras para que no se note que se repiten y la sigo estampando con VersaMark Ink cuidando de que las esponjas naranjas de la prensa no pisen encima de lo que ya está estampado. Por eso cambio al final a un bloque de acrílico para continuar y terminar el estampado. Una vez que ya está todo estampado, le tiramos de encima wow polvos para grabados transparentes súper fino, retiramos el exceso que se adhirió a las cintas con un pincel y derretimos con la pistola de calor. Ahora llegó el momento de colorear y para eso necesito un poco de agua limpia, un bloque de acrílico donde voy a colocar las tintas con un papel debajo para que ustedes vean mejor los colores. Naranja, amarillo, fucsia y turquesa. En la descripción del video y en la entrada de mi blog les escribí los colores textualmente como se llaman en la lista de materiales. Mojamos previamente toda la hoja con agua limpia y vamos aplicando tinta con el pincel sobre el papel a voluntad, de acuerdo a como estemos en ese momento de humor. Con una toallita húmeda me ayudo a retirar el exceso de agua apoyándola justo al borde del papel donde se juntó mucha. Voy secando con la pistola de calor y cuando el panel quedó como nos gusta retiramos la cinta con cuidado y tirando de ella siempre en un ángulo de 45 grados. Ahora vamos a hacer lo mismo con otro papel que previamente le hice lo mismo que al anterior con la frase principal, pero que ahora vamos a estampar con tinta para conseguir mayor contraste. Usando el mismo set de sellos y la tinta Shadow de Hero Bar color Soft Granite estampamos todas las letras nuevamente aleatorias y cambiándolas para que no se note que son repetidas. Ahora nuevamente tinta y agua porque a diferencia de todas las demás tintas las Distress Inks reaccionan con el agua, por eso las puedo usar como acuarelas y no las Hero Bards. Cuando estamos conformes con el color secamos con la pistola de calor y en este caso uso turquesa y rosa nada más. Retiramos la cinta para enmascarar con mucho cuidado. Cortamos a la mitad dos papeles con la guillotina grande para hacer dos bases para tarjetas. Si quieren aprender más sobre cómo hacer las bases para tarjetas hagan clic en el link que aparece en pantalla. Las doblamos con nuestro mini tablero para doblar tarjetas en la medida de 4 pulgadas y un cuarto. En este caso estamos usando papel de 120 libras de grosor de Gina K Design color Lovely Lavander y Ocean Mist. Con la guillotina más pequeña de Tonic le cortamos los bordes blancos a los paneles que acabamos de hacer. Pero como le quiero dar más terminación voy a usar estos troqueles de laufan que además de cortar el papel perfectamente graba los bordes con un relieve de línea de pespuntes. Usamos para eso la Big Shot junto con la bandeja magnética multipropósito que mantiene el troquel de metal en su sitio. Y lo adhiero a la base para tarjetas lila con la cinta doble faz de goma que además le va a agregar un poco de dimensión. Troquelo el otro panel haciendo lo mismo y le pego la misma cinta. Ahora sí, pego los dos paneles en el centro de cada base de las tarjetas para que se vea el color de base en los bordes de cada una. Y listo, estas son las tarjetas que tenía preparada para ustedes para hoy en sus dos versiones. Aquí les dejo otros links a otros dos videos donde también usamos tintas para colorear. También les dejo el link por si quieren hacer un poquito de shopping online y comprar algunos de los materiales que usé para hacer estas tarjetas. También es el mismo link para participar del sorteo por el set de sellos de abecedario de Slaufan. Y ya sabes, suscríbete a mi canal si te gustó la tarjeta. Visítame en el nuevo blog si querés enterarte de más cosas www.micaelaferrero.com Dedito para arriba si te gustó el video, compartilo con tus amigos en las redes sociales y déjame un comentario. Hasta la próxima.